En el Apulance que va a ir mi papá, estamos saliendo ahorita del Hospital Lenin, quiero decirles y denunciar a la dictadura Ortega Murillo porque nos están contagiando para que nos muramos todos, nosotros le tenemos miedo a la pandemia pero no le tenemos miedo al dictador, ahí va mi papá, un hombre joven, bueno y que tenía algunos síntomas normales y que nos pidieron que lo enterráramos de un solo pero nos dijeron que no era COVID, pero que lo enterráramos ya sin velarlo, sin tener un sepulcro digno, sin el despido de todos nosotros, nos dijeron que no nos acercáramos a él, que de un solo lo teníamos que enterrar, todas sus amistades están conternadas, quiero denunciar, hacer una denuncia pública, no nos importan las represalias de Daniel Ortega y de la Chayo Murillo, no nos importa, quiero decirle gente que no salgan de sus casas porque nos vamos a seguir muriendo el coronavirus, eso no es justo, ya que digan, ay ya se pronunciaron de nuevo esos malditos asesinos, pero no dicen que hay transmisión comunitaria, ahora nos vamos a morir, si no nos protegemos, no salgan a sus casas, no vayan a trabajar porque si no nos vamos a seguir muriendo y estos malditos asesinos lo único que quieren es acabar con nuestra vida, esto es injusto, totalmente injusto, ¿por qué? ¿por qué si no tiene COVID lo tenemos que enterrar ya? ¿por qué? no nos dijeron nada, no nos dieron respuesta, solo nos dijeron que lo teníamos que enterrar.